¡Hey! ¿Qué pasa chanería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y hoy, estamos en el final de la cuarta temporada, hoy puede ser el final de esta serie, ¿vale? Va a depender, como ya sabéis, de si ganamos o no Hay gente diciéndome que repita, que haga una quinta temporada aunque gane, para jugar la Champions No tiene sentido jugar la Champions, ¿vale? Para mí no tiene ningún sentido jugar la Champions en este juego, en este modo carrera Porque es una Champions con... es que vamos a verlo Vamos a ver qué equipos hay en la Champions, ¿vale? Para demostrar que es que... Es una tontería En el grupo A está el City, que es uno de los equipos de la Liga Pero después aparece el Hannover 96, aparece el Notihan Forest y aparece el CSKA de Moscú Que el CSKA de Moscú, por cierto, aparecerá porque habrá ganado la Europa League Porque si no... no, espérate, pero el CSKA de Moscú, ¿por qué está ahí? ¿No está el CSKA de Moscú en la Liga? Bueno, no lo sé, da igual Eh... veis aquí está el SPAL, es parte de Moscú, el Basilea, el Ankara Gutsu Aquí tenemos a Olimpiakos, al Levante No entiendo qué equipos hay, ¿eh? No entiendo... ¿Por qué están los Olimpiakos aquí? Si Olimpiakos está en la Superliga definitiva La verdad es que no sé qué han hecho con esto, la verdad Aquí está el Sefil, el Sefil Wednesday este que está en alguna liga por ahí perdida Porque lo habré cambiado con algún equipo que ha metido en la Superliga Parece Girona, Shakhtar Donetsk... está un poco raro, la verdad Está un poco raro porque hay equipos que están aquí en la Superliga Después está ahí en el grupo H el PD ¿Qué equipo es el PD? El PD no es ningún equipo, todos los partidos del PD perdidos 0-3 No es ningún equipo, no había equipo suficiente para hacer la Champions, no lo sé Está muy rara, ¿vale? La Champions esta está muy rara No vamos a jugar una Champions así, la verdad Paso de hacer otra temporada más para jugar una Champions así, sinceramente A no ser que vea Venga, vamos a poner una meta Vamos a poner una meta de... vamos a decir 100 likes, ¿vale? Si veo 100 likes en este vídeo Hacemos una quinta temporada Bueno, a ver Teniendo en cuenta Que ganemos Si perdemos hay quinta temporada, seguro En fin Creo que está todo explicado, todo dicho ya Vamos a comenzar Quedan 11 partidos de Liga, ¿vale? 11 finales para ganar la Liga Y nos queda también la Copa Estamos vivos en la Copa En la FA Cup Estamos ahí en un eliminatorio contra Fiorentina Nos ha tocado en casa en cuartos Oye, podemos ganar la FA Cup No es el objetivo Pero es algo que podemos conseguir Comenzamos el episodio contra el Madrid Casi nada Así que nada Sin más Vamos al partido Con nuestro once titular Con Danny Williams Pichichi de la Liga Fekir que está también por ahí, ¿eh? Por los puestos altos Y vemos ahí al Madrid Con Bale, Aubameyang Y Vinicius Hombre, tridente interesante No, no, tridente interesante Gol de Vinicius Tridente interesante Gol de Vinicius Claro que sí Empata la Herois Ane Vale, me gusta eso, ¿eh? Me gusta eso Empatamos el partido En casa Danny Williams el segundo Danny Williams que hace el segundo Ojo al Pichichi El Pichichi Marcando segundo Remontamos el partido del Madrid Y Nos lo llevamos Claro que sí Victoria frente al Madrid Si el Bayern no ha ganado Ojo, ojo Porque se pone la Liga muy cerca, ¿eh? Diez partidos quedan Diez partidos Y si no me equivoco Se acaba Ocho puntos al Bayern Vale, no vamos a poder verlo Ahora No hay problema No hay problema Tranquilidad ¿Qué partido vamos a jugar hoy? No tengo pensado todavía Ningún partido Entonces lo que haré será Esperar Y Si llegamos a la final de Copa Jugaremos la final de Copa Que no llegamos a la final de Copa Pues jugaremos Uno de los últimos partidos de Liga Entiendo que A ver Se va a decidir Si estoy en la final de Copa Antes de que acabe la Liga Así que No No va a haber problema con eso en principio Se recupera Ramos Cosa que ya me importa más bien poco Y vuelve a jugar el equipo titular Vuelvo a poner al equipo titular Por la simple razón De que hay una semana Esta siguiente partido Hay tiempo de sobra De que el equipo recupere Perfectamente Nos enfrentamos a la Fiorentina Y marca a Danny Williams Que no es Solo decisivo en Liga Sieron también en Copa Pues bien Pues bien Bien por nosotros Bien por Danny Williams Y mal para Fiorentina Evidentemente Otro gol de Danny Williams 2 a 0 Pues nada Pues Bueno Danny Williams Que Que tienes ganas Tiene ganas de Copa También Fekir También Fekir Tienen ganas de Copa Tienen ganas de doblete Pues nos metemos en semifinales La clave Las semifinales Pues que nos toque en casa El Bayern de Múnich Ha perdido Ojo que el Bayern Ha perdido Y se pone a 11 Se viene la Liga Puff Se viene la Liga De hecho Estoy pensando Quedan 10 partidos Y tenemos 70 puntos A falta de 10 partidos Podemos llegar a 100 No vamos a llegar Ni de coño ¿Vale? Pero Hasta la jornada 29 Que vamos a tener ahora Vamos a mantener La opción De llegar a 100 puntos No es ninguna tontería No La verdad es que No es ninguna tontería Estamos hablando De que podemos llegar Todavía A 100 puntos En una Superliga Con los mejores equipos Del mundo Ni tan mal Ni tan mal ¿Vale? Ni tan mal Vamos a ver Que se cuenta aquí La FA Cup Igual no se cuenta nada Porque ha habido replay No, no Si que se cuenta Si que se cuenta Nos ha tocado la Roma Y Nos ha tocado en casa Oye Pues tenemos La posibilidad De ganar la De ganar la Copa Decíamos que quedaban 3 equipos fuertes City, Barça Y Liverpool El Liverpool ha caído Y el otro que ha caído Ha sido el City Queda el Barça Que se enfrenta en casa A la Olympique de Lyon Y nosotros nos enfrentamos En casa a la Roma Es un partido Que podemos ganar perfectamente Y es bastante probable Que nos metamos En la final de Copa No se que va a pasar Con la Liga Pero La final de Copa Pinta Pinta bastante clara El Bayern ha ganado Se ha colocado a 8 de nuevo Y tenemos nosotros Ahora la posibilidad De volver a ponernos a 11 Si ganamos Al Manchester City Bueno Pues gol de Gabriel Jesús Pues claro que sí Oye Claro que sí Marca Gabriel Jesús Antes Vinicius Ahora Gabriel Jesús Las estrellas del futuro Que nos están jodiendo Nos jode el City Con gol de Gabriel Jesús Tío No Uff Uff Vale Vale La derrota es mala Evidentemente Pero tenemos margen Tenemos margen Vale Teníamos 11 puntos de margen Ahora son 8 Tercera derrota de la temporada Tercera eh Solo tercera derrota De la temporada En Liga Vamos Que al final Es tercera derrota De la temporada En Liga Y que habríamos perdido Un partido de Carabao Cup Cuatro derrotas Llevamos en toda la temporada Uff Golpe Golpe duro del City Que está ahí arriba Está tercero Y que nos deja 8 puntos El Bayern de Múnich Es suficiente ventaja Pero no Esto es lo peor No El partido El partido lo de menos No Fekir cuatro meses fuera ¿Qué dices tío? El juego ha decidido Cargarse a uno de nuestros Mejores jugadores Nabil Fekir Pues Pues nada Fekir Fue bonito Mientras duró Ahora dejadme pensar Porque Sé que Martial tiene más media Que Hazard Esto es algo evidente Me he dado cuenta Vale Supongo que me lo habréis Hecho en comentarios Pero si Yo me he dado cuenta Lo que pasa es que Estaba Hazard Y he dicho Pues vamos a dejar a Hazard Ya hasta el final Y estaba pensando ahora En ponerlo de centrocampista O algo Pero no aparece aquí Como posición centrocampista Ni nada Así que No Danny Willens Si le aparece como posición Centrocampista Pero no voy a poner a Danny Willens De centrocampista Sinceramente Ponemos a Zijet Y ya está Vale Creo que es lo mejor Ponemos a Zijet Y fuera Vale pues No sé tío Esta lesión de Fekir No me gusta nada La derrota contra Zijet Tampoco En fin Vamos al siguiente partido Venga Vamos a intentar ganarlo Y nos olvidamos un poco De estos dos resultados Lo que pasa es que Ahora nos enfrentamos Al PSG fuera No es un partido fácil Ni mucho menos Estoy mirando la clasificación No no Si es que el único rival Es el Bayern El City nos ha ganado Nos ha recortado tres puntos Pero sigue sin ser rival Bruno Carmona Quiere marcharse ¿Cómo tenemos espacio? La verdad es que No tengo ni idea De cómo vamos espacio Voy a mirar Si me deja subirlo Joder Solo tenemos a Bruno Carmona Es un único que hay Venga te vamos a subir Bruno Carmona Entre 81 y 87 De potencial Vamos a ver Cómo sale finalmente Ojo Bruno Carmona Vamos a tener un gran potencial Flojo Sale flojito Pero bueno Lo vamos a poner excedible Y vamos a continuar Es el partido ahora Contra el PSG El Bayern Que vuelve a ganar Espérate porque el Bayern Ahora va a tener La racha de la vida Va a tener la racha De su vida El Bayern de Moniz 0-1 al Madrid Y antes ha ganado Al PSG 2-1 Y ahí viene la derrota Contra el Liverpool Que ha sido lo primero Que hemos tenido en el episodio Vale pues nada Vamos contra el Paris Saint Germain Partido difícil El Bayern se ha puesto A 5 puntos Ojo que se vienen Los problemas Cómo desperdiciaron Una racha de 11 puntos En 2 partidos Me lo estoy viendo venir De título De título del vídeo Espero que no Espero que no Estoy de coña Por favor Ganemos al PSG O al menos no perdamos PSG que tiene buen equipo MAPN y Mar Martínez Tira Rashford Y nosotros tenemos A Kovacic Tenemos a Mateo Kovacic Que marca gol Que nos pone por delante Neymar empata Neymar empata Y Neymar nos jode 2 puntos El Bayern a 6 No, no Si al final Va a tener ese título Al vídeo Cómo desperdiciar 11 puntos en ventaja En 2 partidos Se pone a 6 Se nos ha recortado 5 puntos El Bayern en 2 partidos Esto es malo Esto es bastante malo Y ahora nos enfrentamos Al Liverpool No os creáis que es mal equipo Tampoco Y también es fuera Otra vez Bueno Uff Bueno Bueno Como estamos ¿No? Bueno Y otra lesión Ahora De otro titular Bueno Cómo está el juego El juego Tiene 0 intenciones De que yo gane esta liga El juego Tiene 0 intenciones De que yo gane esta liga Nos lesiona Fekir 4 meses Ahora Sule 2 meses Nos gana el City En casa Empatamos con el PSG Con un gol En 70 y pico Ahí ya de Neymar Uff Qué pocas ganas Tiene el juego Ahora mismo De que yo gane esta liga Pero es que Poquísimas Pues nada Pues hay que poner a Mira vamos a poner a TheLive Porque ya tiene más media gavile Vamos a poner a TheLive Eh Joder Cómo estamos ¿No? Cómo estamos Y encima No sabía yo Que eran dos partidos seguidos Sábado Este es el miércoles No me había dado Ni cuenta la verdad Pero bueno Vamos con el equipo Título a los dos Evidentemente A6 El Bayern en principio Jugará afuera Porque el anterior partido Lo ha jugado en casa Creo O no No lo sé Liverpool-Leganés Por favor Eh Vamos a ganar un partido Llevamos Dos pinchazos seguidos Una derrota y un empate No volvamos a pinchar De momento ganamos Con un gol de Hazard Sería conveniente Marcar un segundo gol Ya que Que cerrase ahí Lo que es el partido No Origi 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 Alexanter Alexanter aparece Hacer uno o dos Y con eso Los dos vamos a ganar Sí 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 Vale Vale Bien Hemos ganado al Liverpool Uff Madre mía Que tensión Por favor Ganamos al Liverpool El Bayern no ha jugado Está a nueve Y nos quedan siete partidos Vale Vamos Cerrando la temporada Vamos cerrando la temporada Quedan siete partidos De los cuales deberían ser Cuatro en casa creo Y tres fuera Creo que debería ser así No estoy seguro El siguiente partido Creo que He visto que era Contra el Arsenal Y es un partido Que No hace falta decir Que tenemos que ganar Círculo Brujas ¿Qué equipo es el Círculo Brujas? Círculo de Brujas No sé qué equipo es el Círculo de Brujas Era de Bélgica ¿No? De Brujas De Brujas Pues como el Bruja Es el otro Ahora Huracán Carmón rechaza la cesión Carmón te vas a poner ahora pesado No es el momento tío No es el momento Estamos a punto de acabar la temporada Y te vas a poner tú ahora A rechazar cesiones Y hacer tonterías tío Voy a ponerlo transferible Un momento Que acepte la de Huracán Y que se vaya ya Y si no pues Estoy incluso por echarlo De verdad Que no se vaya a poner pesado tío Tampoco es aquí Este jugador la hostia Vale vamos al siguiente partido Es contra el Arsenal El Bayern de Múnich Está a 8 El Bayern de Múnich Está empatado su partido Se ha dejado 2 puntos Y se vuelve a poner a 8 Vale se aleja un poco Hemos tomado un poco de aire Con esa victoria contra el Liverpool Que ha sido buena Y ahora tenemos otro partido en casa Es contra el Arsenal Y si volvemos a ganar Pues Como mínimo Seguiremos manteniendo una ventaja De 8 puntos Que es buena Muy buena Le gana es Arsenal Vamos a este partido Importante Bastante Bastante Importante este partido El último que hemos tenido en casa Lo hemos perdido Contra el City Pero este De momento lo empezamos ganando Con gol de Hazard De penalti Hazard clave He marcado antes al Liverpool Marca ahora también Contra el Arsenal Aunque sea de penalti Santi Mina Que hace el segundo 2 a 0 Vale 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 El Arsenal no era de los más fuertes Era una victoria esperada 2 a 0 2 a 0 6 partidos Y como mínimo 8 puntos Siguen siendo 8 El Bayern ha ganado 8 puntos 6 partidos La cosa está bien La cosa está Correcta La cosa está Que si gano 4 de los 6 Somos campeones La cosa ahora mismo Es esa Si ganamos 4 de los 6 partidos Que quedan Somos campeones El Bayern de Múnich Juega El Bayern de Múnich Gana Se coloca 5 Y nosotros que de nuevo Tenemos partido en casa Interés por Suso ¿Tú crees que me importa a Suso? Nos estamos jugando aquí La Superliga definitiva La mejor liga De la historia del fútbol Y me estás diciendo Que van a fichar a Suso Que se lo lleven a Suso Corre Llévate a Suso ¿Crees que me importa a Suso? De ganas Bayern Leverkusen Nuevo partido en casa Bayern Leverkusen Uno de los únicos equipos Que nos han ganado Pero esta vez no Esta vez no Nos ganasteis con el factor casa Ahí 2 a 1 Creo que fue Pero ahora no Ahora jugamos nosotros en casa Y van 2 Y espero que sean 3 y 4 Espero que sean 3 y 4 Le tengo ganas al Bayern Leverkusen Tío Nos jodió la ida De momento 3 a 0 Con goles de Danny Williams Grimaldo Y también Eden Hazard Que está siendo bastante clave Y Danny Williams Que vuelve a aparecer Vuelve a marcar otro gol Otro doblete 4-0 goleada El Bayern Leverkusen Y quedan 5 3 victorias En 5 partidos Para ser campeones Ojo porque se acerca Williams se hace Con la bota de oro De la Premier Pero espérate Si todavía no ha acabado La Premier Que estás hablando ¿Qué pasa? ¿Que el juego ya da por hecho Que nadie va a llegar A sus cifras o qué? Creo que el juego Se acaba de rayar muchísimo A ver No me pones un texto Aquí explicando Ah vale Ya está prácticamente En manos de Williams Vale Aunque todavía Han faltan 5 partidos Para el final La lucha parece Totalmente decidida Ostenta una amplia ventaja Con su impresionante cifra De 20 goles En comparación con Werner Quien ocupa el segundo puesto Y que con solo 15 goles Tendría que obrar Un auténtico milagro Para acabar con el trofeo Al final de la campaña Pero verás que sí Marcar 5 goles En los últimos 5 partidos Es algo que es complicado Es complicado Sale a gol por partido Lo que tendría que hacer Werner Para quitarle la bota de oro A Danny Williams Bueno pues Danny Williams Que se va a llevar la bota de oro Y a ver si lo acompañamos Del título de liga Sería lo suyo Acompañar esa bota de oro Del título de liga De momento lo que tenemos Es la FAK Tenemos la semifinal Contra la Roma Y habrá que ganarla Habrá que ganarla No es la prioridad En la copa Ya lo hemos dicho siempre Siempre como has podido Pues hemos puesto a los suplentes A ver tampoco Vamos a poner a los suplentes Aquí por ejemplo Teniendo una semana Entre partido y partido Pero cuando ha habido Partido de copa Tres semanas Hemos puesto a los suplentes Y bueno pues hemos acabado Llegando a semifinales Y si ganamos esta semifinal Nos meteremos en la final Que seguramente sea Contra el Barça Hay una semana Esta partida contra el Atlético Así que No hay nada que Nos impida Poner a nuestro equipo titular A jugar Leganés Roma Semifinales De la FAK Oye pues Estamos a Ahora mismo Y contando este partido Estamos a cuatro victorias Del doblete Tres en liga Y este partido Teniendo en cuenta Que la final la juego Y que Jugando es difícil Que nos gane Ha marcado azar Ha empatado Plea Al minuto Danny Williams De nuevo Marca Es que Danny Williams Tío de verdad Que jugador tan clave Que jugador tan clave Danny Williams Dos a uno Ganamos a la Roma Y con ello Nos metemos En la final De la FAK Y ojo Porque hay noticia El Bayern ha jugado Y el Bayern Ha perdido El Bayern ha jugado Ha perdido Y está ocho puntos Si yo gano Nos ponemos a once Once puntos A falta de cuatro partidos Cuatro partidos Son total De doce puntos Son un total De doce puntos Y tendría Once de ventaja Es decir Ganando al Atlético de Madrid Prácticamente somos campeones Ojo Ojo porque lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Ziyech Dos meses fuera Lo de las lesiones Hoy Es muy gratuito Es muy gratuito Cuatro meses Fekir Dos meses Sule Y ahora otros dos meses Ziyech Es muy gratuito El juego La estación Completamente a propósito No me jodas Esto es Esto es asqueroso En serio Es asqueroso Lo de este juego Tío No quieren que gane Tío ¿A qué vienen Estas tres lesiones De gravedad Ahora En las tres últimas semanas De competición Es que no tiene sentido No tiene sentido Pero bueno Da igual Alex Hunter Va a acabar La temporada Va a acabar La serie Como titular Me parece increíble Me parece increíble Pero es así Juega Alex Hunter Juega Del Ais En defensa Ya lo sabéis Y vamos a ver Que nos separa Este duelo Contra el Atlético de Madrid Y marca Sí marca Claro Amarilla para De Jong Amarilla para Del Ais La pareja de holandeses Tío del Ajax Marca Grimaldo Estamos ganando al Atlético Con ese gol de Grimaldo Juega Luka Modric No sé si ha jugado Algún partido de la temporada Marca Koke El empate Y el Atlético Que nos va a joder El Atlético Que nos va a joder Nos va a sacar un punto Es decir Perdemos dos Pero bueno No está No está mal Mejor empatar Que perder Y ahora mismo Estábamos a ocho Nos colocamos a nueve Vale Nueve puntos A falta de cuatro partidos Nueve puntos A falta de cuatro partidos Con una victoria Bueno Nos faltan cuatro puntos Para ser campeones Nos faltan cuatro puntos En cuatro partidos Para ser campeones Está pasando eso Normal de la moto Tío Tiene que pasar Hasta en el último episodio De la serie Sí Va a ser el último episodio A no ser que vea Un super apoyo En el vídeo Va a ser el último episodio Porque tiene toda la pinta De que vamos a ser campeones Es muy difícil Que ahora mismo El Bayern de Múnich Nos gane Vamos Sería más Problema no esto Que amerito El Bayern de Múnich Al ganar esta liga Ojo Porque llegamos al partido Del United Y el Bayern de Múnich Que ha vuelto a perder Ojo Porque está A nueve puntos Ojo Porque está A nueve puntos Y nosotros Tenemos un partido Menos Si nosotros Ganamos Somos Campeones De esto Ni siquiera ganando Se acerca el título De la Premier League Ahí vemos a los jugadores Bajándose del autobús Estamos a un punto De ser campeones Si no perdemos Si no perdemos Somos campeones No tengo nada más Que decir Si no perdemos Somos campeones Leganés Manchester United Nos vale un empate Nos vale un empate Para ser campeones De la liga Nos vale un empate Para ganar La Superliga definitiva Madre mía Mira Cuando lo hicimos Con el Leicester Tío Al final Era un poco más sencillo Vale En la Superliga Mundial del año pasado Con el Leicester Era un poco más sencillo Porque no era De los peores equipos De la cuarta división Pero con el Leganés Ha sido completamente diferente El Leganés Era uno de los peores equipos De la cuarta división Y con el Leganés Hemos conseguido Tres ascensos consecutivos Y hemos conseguido Ganar La Superliga definitiva A la primera Somos campeones Ganamos al Manchester United Con gol de Alex Hunter Y somos campeones Somos campeones Tío Hemos ganado La Superliga definitiva Madre mía Tío No me lo esperaba En serio Con el Leicester Es lo que decía Con el Leicester Yo pensaba que Con el Leicester Era diferente Era diferente Porque era mejor equipo Tenía bastante más presupuesto Pero con el Leicester Pero sabéis Cuál fue el fichaje más caro En la primera temporada El fichaje más caro En la primera temporada Fue Martínez Cuarta Por 5 millones 5 millones Es todo lo que pudimos gastar En nuestra primera temporada Y conseguimos el ascenso A tercera 15.800.000 Es todo lo que pudimos gastar En la segunda Y ascendimos A la segunda división Y lo que pudimos fichar En la pasada temporada Fue a Danny Williams Jugador clave Completamente clave En los dos últimos ascensos Y en esta liga Y de live Ya en este mercado de invierno Que al final Ha acabado siendo importante Al final ha acabado de titular Por las lesiones Y todo eso Brutal Brutal tío Lo que hemos conseguido Brutal Brutal Porque hay una diferencia De presupuesto brutal Entre lo que hicimos En la Superliga Mundial Con el Leicester Y el presupuesto Que teníamos aquí Con el Leganés En esta Superliga definitiva Y también porque Es eso La diferencia De la calidad de plantilla Y la diferencia De presupuesto Es que es increíble Es increíble La cantidad De presupuesto Que teníamos en el Leicester En comparación Con lo que teníamos Aquí en el Leganés Y poco a poco Tío gracias Al tema de los fichajes gratis Aprovechar oportunidades De mercado Jugadores con cláusulas Gracias a aprovechar Todo eso Hemos conseguido Llegar a la primera división Y ganar En la primera temporada Yo pensaba Que no lo íbamos a hacer Yo pensaba Que íbamos a necesitar Al menos dos temporadas Para hacerlo Pero no A la primera Hemos conseguido Ganar la Superliga Definitiva Como he dicho Al comienzo Vuelvo a repetirlo ahora A no ser que vea Muchísimo apoyo En este vídeo No va a haber Una quinta temporada Y no os preocupéis Porque habrá Nueva serie Y es que Cuando acabemos La Superliga Definitiva Comenzará S de Spectres La serie de suscriptores Esperaremos un par de semanas Vale Lo que preparo todo Pero se viene Se viene la serie De suscriptores Esperaré un par de días Si en un par de días Bueno de hecho Este vídeo Es para el sábado Si no me equivoco Vale pues Esperaré un par de días Si en un par de días Veo que Este episodio Ha tenido mucho apoyo Haremos una quinta temporada Que no Pues tendréis Un vídeo Seguramente la próxima semana Ya Donde Os contaré Que vamos a comenzar La serie de suscriptores Y os contaré Como podéis participar En ella También he estado pensando Que podríamos hacer Alguna otra edición De la Superliga Definitiva Se podría ver eso Se podría hacer Otra edición De la Superliga Definitiva Si queréis Y bueno Pues no hay mucho más Que comentar Vamos a terminar la temporada ¿Qué me han hecho tío? ¿Por qué hace estas cosas tío? De verdad Ya empezamos con las mierdas De tío ¿Qué hacen metiéndome En la final de copa Al día antes el último partido De la liga tío? Y aquí también Otro partido ¿Qué mierdas son estas tío? En fin Es que esto solo pasa Con este juego De verdad Vamos a quitar a este Vamos a poner a Modric Vamos a poner también A David Silva Y madre mía En fin Vamos a acabar la temporada Con problemas Con problemas Y con cosas raras tío ¿Qué es esto tío? ¿Por qué tío? ¿Por qué les cuesta tanto Hacer bien las cosas tío? ¿Por qué nos meten Los dos últimos partidos De liga En la misma semana? Que esto ya De primera no deberíamos De tener este partido De Milan aquí Si al final de semana Tenemos otro partido Y después ¿Por qué nos meten En la final de copa El día antes De la última jornada De liga? Es que no tiene ningún Tipo de sentido tío En cuatro días Vamos a jugar Tres partidos No tiene sentido En fin Milan-Leganés Vamos a por el Penúltimo partido De liga Estamos con los suplentes Evidentemente Porque la final de copa La voy a jugar Con el equipo titular Tío Es el objetivo ¿No? En bolo Que marca para el Milan Hemos perdido Tres partidos De liga En toda la temporada Vamos a perder Ahora con el Milan Pregunto La respuesta es sí Vamos a perder Contra el Milan Pues nada Pues perdemos Contra el Milan 2 a 0 Por ir con los suplentes Y por el calendario Este de mierda Que nos han puesto aquí Los de EA Vamos a la final de copa Que normalmente La final de copa Es el último partido De la temporada Pero esta vez no Esta vez la final de copa No es el último partido De la temporada Es un partido Que nos han colado Ahí en medio Se me ha olvidado Quitar a Delay Bueno, da igual Vamos al partido Jugador recuperado No sé quién es Ahí veis Que estoy con O'Black No sé por qué No sé por qué Con O'Black Debería estar con Con Danny Williams Tío Estoy con O'Black Porque es uno de los jugadores Con más media Ya lo sé, ¿vale? Que veo a algunos Diciéndomelo en comentarios Pero debería estar ahí Con Danny Williams O con Fekir, tío Aunque se haya perdido Los últimos partidos No sé Vamos a la final de copa Contra el Barça, tío Venga, vamos a ganar El segundo título Llegó el momento De despedir la temporada Aunque no sea el último partido Realmente vamos a despedir La temporada aquí En Wembley Para jugar la final De la FA Cup Lleganes-Barça Derbi español Dentro de esta final de copa Y nada más, tío Vamos a despedir La temporada con un doblete Vamos a despedir La temporada con un doblete Después de haber sido Campeones De liga Y nada Vamos a Intentar Dar un buen espectáculo Joder Qué bien lo había hecho Hazard Qué suerte ha tenido Tener este Y qué hace Sané, tío Porque me ha tirado Más fuerte Joder, tío Se va alto El tío de Kovacic Llegó la primera parte Nos vamos al descanso Con 0-0 La verdad es que Es un partido Que está costando El Barça defiende Bastante bien Bueno, aquí veis ocasiones Ha tirado el Barça Un par de veces Nosotros seis Cuatro a puerta Vamos a ver Si a la segunda parte Somos más contundentes Y podemos Marcar un gol Qué bien Qué buena jugada Qué buena combinación Entre Alexander Y Eden Hazard Y Alexander Que marca El primer gol De la final Es que es increíble, tío Es que es increíble, tío El gol del Barça Viene un fallo En el pase de Van Jai Vamos a ver la jugada Repetida, ¿vale? Vamos a verlo desde aquí Desde la repetición Porque igual no salía Van Jai, aquí Estoy dando un pase claro A De Jong Mira dónde está dando el pase, tío Mira, estoy pasando a De Jong ¿Dónde lo estás pasando, tío? Se lo ha dado directamente a Malcom, tío Es increíble Es increíble Pues nada, pues Valleca ha hecho lo que ha dado la gana Y el Barça ha acabado marcando El gol del empate Claro que sí Bueno, menuda patada Dani Williams Ahí por detrás Lleno de suelo a la portería ¿Le va a sacar roja a un Titi? No, no le va a sacar roja Puf Me dio pase de mártir Para Sansón Que no ha tirado, tío No le ha dado tiempo Pues se acaba el partido Nos vamos con el empate a uno Eh... Nos vamos con el empate a uno Por un fallo de Van Jai Realmente Es... Es la realidad Es lo que podemos decir Vamos a la prórroga A ver si ganamos ¡Qué bien Dani Williams Con Sansón Que vuelve a fallar Delante del portero Sansón, de verdad Descanso de la prórroga El Barça no ha tocado Y nosotros hemos tenido Una ocasión clarísima Con Sansón Que se ha ido fuera Se ha ido fuera, tío Sansón, de verdad ¡Ojo! Menuda combinación Entre Martial y Dani Williams Dani Williams Que se le ha devuelto Y Martial Que le ha metido Por toda la escuadra Tío, es que el balón Ha entrado por toda la escuadra Vamos a verlo repetido Por favor ¿Habéis visto por dónde ha entrado, tío? Ha sido brutal, eh Ha sido brutal El pase de Dani Williams es bueno Es que ha entrado por toda la escuadra, tío Impresionante gol de Martial Que nos puede dar la FA ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Ha cogido el balón de G Y se le ha escapado de las manos O algo ¿Qué ha sido eso, de verdad, tío? El juego está buscando El gol del Barça Pero vamos Descaradamente Minuto 120 de partido Prácticamente última jugada Saca Dani Williams De nuevo córner Dos minutos de descuento Madre mía Madre mía, de verdad Otro córner más Por favor Vamos a ver quién llega ahí Llega Bailey Nuevo tiempo Nuevo tiempo para más Nuevo tiempo para más Para de G Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó el partido Ganamos la final al Barça Dos a uno Qué sufrimiento ahí En la prórroga Con ese gol de Martial Que ha sido un auténtico golazo Con ese Con ese Barça Que estaba teniendo ahí Su handicap a favor En los minutos finales Pero que no Ha conseguido llevarse la victoria Pues no Pues os jodéis Hemos sido mejores Y nos hemos llevado al partido Eden Hazard Hombre de partido Bueno, sí Ha estado bastante correcto Dani Williams Que no ha marcado Cosa que me parece bastante rara Aún así 9-1 de valoración Muy buen partido De Dani Williams Y también Martial Bastante clave Con ese golazo Que es que ha entrado Por toda la escuadra Aquí lo vemos Ganador del FA Cup Y con esto Sí que sí Vamos a dejar ya El episodio de hoy Creo Deberíamos No lo sé Bueno, sí Espera Vamos a Vamos a terminar Vamos a terminar la temporada Con este partido de Sevilla Un día después de enfrentarnos Al Barça A la final de Copa Nadie entiende este partido Tengo varios jugadores Muy cansados Porque han jugado la final Pero aún así Vamos a ver qué pasa Si ganamos este último partido Y cómo termina La Superliga definitiva ¿No? Estaría bien Ver Con cuántos puntos acabamos Y estaría bien Ver el resto de ligas Ver quién ha sido El último equipo De la Superliga En esta última temporada Estaría bastante bien Bastante bien Ha marcado Martial de penalti Ha empatado López López ha lesionado Marca Santimina al segundo Santimina al segundo Y con esto Vete a la mierda Tío Brozovich En serio Pues nada Pues en Sevilla Nos tiene que joder El último partido Tenemos que empatar a dos Y nos tenemos que llevar Solo un punto 88 puntos Podría haber sido 90 Pero no El juego no ha querido Aún así Muy buena temporada 27 victorias 7 empates Y tan solo 4 derrotas Teniendo en cuenta Que hemos tenido Un empate y una derrota En los últimos partidos Podría haber sido Bastante mejor Los números que hemos tenido Pero bueno Igualmente No está nada mal Bayern de Múnich City y Juventus Cierran los puestos Champions Puestos Europa League Para Chelsea Liverpool Y Tottenham 3 equipos ingleses 4 equipos ingleses Realmente metidos Entre los 7 primeros Ni tan mal Y después vamos al Sevilla Por ahí Octavo Vemos a PSG Noveno Nápoles Milan Manchester United Barça y Madrid Décimo tercero Y décimo cuarto Bastante increíble El Arsenal por ahí Atlético de Madrid Bayern Leverkusen Y los 3 equipos Que bajarían A la segunda división Son Inter de Milán La Roma Y el Everton ¿Qué más tenemos? Pues podemos ver El campeón de la Champions No lo sé No creo Solo sale la fase de grupos ¿Por qué solo sale la fase de grupos? No sé Solo sale la fase de grupos No sé Es que está bugueado Tiene bastante pinta De que está muy bugueada La Champions ¿De la Europa League Podemos ver algo? Tampoco En fin Bueno no sé Con esto Lo vamos a dejar Me despido por aquí Espero que haya sido Una gran serie Espero que os haya gustado Ha sido una gran serie Espero que os haya gustado Este episodio final Ganando la Superliga definitiva Ganando también la Copa ¿Por qué no? Y nada Pues espero que os haya gustado Como digo esta serie Dentro de poco Comenzará la serie de suscriptores Empezará también otra serie Y seguiremos teniendo Tres vídeos Extra Cada semana Martes, jueves y sábado Vienen dos series Una es la serie de suscriptores Otra serie Ya os comentaré cuál es Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os guste la serie Que os haya gustado todo Dentro de poco de información De la serie de suscriptores Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!